El año pasado logramos tener una cifra de 930 millones de pesos como parte de las negociaciones que se generaron durante los tres días en el evento. Es un dato importante. Ha habido un crecimiento interesante en la parte del logro de obtener las negociaciones. Esta es la parte económica del evento que aporta a las empresas.